Juanpa Zurita, aquí está, vente para acá porque estamos en vivo para todos los fans de la página oficial de Milagros del Cielo, ¿cómo estás? Estamos en vivo, ah sí, mil posts de Derbez, sí, todos los fans de Derbez ahorita nos están acompañando en vivo y yo quisiera saber qué esperas de esta película Espero mucho sentimiento, o sea, estuve justo hablando con Derbez ahorita que fui a ver lo de su entrega de estrella en Hollywood ¿Estuviste ahí o qué? Ah, qué padre Sí, 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 estoy viendo con él varios proyectos Y me platicó que él es un doctor que utiliza la risa para mejorar a sus pacientes ¿Basado en hechos reales aparte? Sí, eso es lo más que creo Entonces, pues creo que me voy a llevar lágrimas de esta película y espero que también unas risas, pero creo que voy a salir muy sentimental Sentimental, ¿eres muy chillón, muy sentimental? Sí, o sea, sí, sí, sí Es que bueno, vemos, yo sí, la verdad, confieso que sí pero vemos en tus Vines que tú vives tus emociones así a flor de piel al 100% muy exacerbadamente O sea, sí, soy muy loco, pero por dentro soy un pequeño niño, una pequeña florecita Oye, ¿viste el tráiler de Milagros del Cielo? Obvio, sí, sí, sí ¿Qué te pareció? Muy bueno, muy bueno Y en el tráiler te enseña que se cura, ¿no? Con el golpe que se cae Entonces, pues estoy muy emocionado de verla y además más porque pues es un papel de Derbez en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, pues es como orgullo mexicano pues ver que el talento de aquí esté haciendo cosas allá tan grandes como con Jennifer Garner, ¿no? Entonces Oye, una última pregunta ¿A ti te ha pasado algún milagro en tu vida o algo que no puedas explicar? Sí, lo que estoy viviendo ahorita ¿Todo esto? Toda esa locura de tu carrera, millones de followers O sea, fue algo que me cayó de la nada, ¿sabes? Es como que yo era un niño un poco raro, un poco intenso, un poco... Era el güey chistoso, pero igual a veces demasiado Y no sé, como que todo esto que me pasó fue perfecto para yo pasejar toda mi rareza Y pues a grado en el que estoy trabajando con Derbez, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que ese es el milagro más fuerte ¿Y por qué crees que te sucedió ese milagro? No, es que te lo merecía Es buen niño O está bien A veces Muy bien, disfruta muchísimo la película, te voy a ver al rato Supongo que va a haber After Party, vamos a convivir todos Eso se va a poner bueno Sí Pero eso ya no lo podemos mostrar en vivo porque suceden cosas ahí que no ¿Ya no está en vivo? Exacto Esto sí, pero la fiesta, no, eso no se puede Perfecto Guapa, muchísimas gracias, disfruta muchísimo la película, un gusto verte Bye